Pero, porque la mente se ha permitido por lo que he cometido. De esta manera, Eduard Gaitán Gallegos, de 21 años de edad, pidió perdón y admitió ser responsable del delito de parricidio agravado en perjuicio de su hermano de 7 años de edad. Crimen registrado el pasado 18 de agosto en su casa del barrio Mario Latino de Catarina, en Masaya. El Ministerio Público pidió que se le imponga la prisión perpetua revisable. En este caso, en el numeral 1 se señala circunstancias del asesinato, como es la levosía, que ya lo demostré. El numeral 2, que es la asfixia. En este caso, el acusado golpeó a la víctima para dejarlo inconsciente y posteriormente lo estranguló. En este caso, se comete lo que conocemos como la asfixia. Y el numeral 5, cuando la víctima sea un niño. Hablamos que la víctima es un menor de edad, de 7 años de edad, quien tuvo un trato cruel, denigrante, humillante, inhumano, ya que la víctima no tuvo la oportunidad de gritar para pedir ayuda, en vista de que el acusado se cercioró de que la víctima quedara inconsciente al propinarle el golpe con la piedra, no teniendo la mínima oportunidad de gritar para pedir auxilio, y posteriormente le tapó la boca para cometer el hecho de la asfixia, para estrangularlo. Siendo, señor juez, que es evidente que estamos ante un delito de parricidio agravado con todas y cada una de las circunstancias que ya mencioné, debo traer a colación el artículo primero de la ley 1058, que reformó al artículo 139 y 140 bis, en cuanto a la pena a solicitar, en este caso se establece que cuando concurran las circunstancias del asesinato agravado, como son las que ya establecí. Señor judicial, no vamos a redondear a lo que dijo prácticamente todo lo que expuso el Ministerio Público. Desde el momento de lo que expuso el Ministerio Público, prácticamente cumplió todos los requisitos, a lo que establece la ley que fue reformada, la 1058, en el artículo 140, cumple con todos los requisitos para que se cumpla una condena perpetua. El abogado defensor Ricardo Flores insistió en que el caso se califique como un parricidio simple, y solicitó la pena mínima de 15 años de cárcel. En esta audiencia también estuvo presente la madre del acusado, Ana Giselle Gallegos, a quien al final se le permitió sostener de forma virtual una conversación con su hijo. Bueno, como todo hijo, si su papá estaba bien, la madre le dio el mensaje de que esto es un dolor para las dos familias, pero que las dos familias están con él, tanto el padre como la madre y la familia materna, están en las circunstancias dolorosas que está viviendo el muchacho. La defensa del parricida también pidió que sea trasladado del sistema penitenciario La Modelo al penal de Granada. La pena que recibirá Gaitán Gallegos se dará a conocer el próximo 1 de octubre, en la sala de audiencia número 10 de los juzgados de Masaya. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV